No van a creer nunca, el mejor jugo de piña del mundo mundial. Delicioso. Hecho en Veracruz. ¿Verdad? Muy delicioso. Y lo acaban de hacer, la piña fresquecita. Pues hoy vamos a Tlacotalpa, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un municipio bellísimo, a la orilla del río Papaloapa. Y nos va a hacer el favor nuestra futura presidenta de visitar el bello municipio. Y ahí vamos a anunciar ciertas cosas. ¿Qué tal ayer los eventos, doctora? Uy, hermosísimos, hermosísimos, hermosísimos. En Zongolica, en la montaña. Claro, el carácter de las personas es distinto, ¿no? Cuando vas a la montaña o a la costa. Pero una entrega hermosísima. Y luego Orizaba, el cierre en Matusco, algo. Una entrega, una cosa hermosísima, hermosísima, hermosísima. Hombre, aquí hay una organización en Peracruz impresionante. Pero además se entrega a la Patrimonio de 2018 un trabajo extraordinario. En el clavo, aquí hay una organización en Peracruz. En el gobernador de Veracruz. Y vamos a arrasar en Peracruz. Es, es... El amor al presidente es algo de su cifra. Es algo que no entienden nuestros adversarios. Como dicen por ahí, no entienden que no entienden. México ya cambia. Y aquí Veracruz se siente, se siente. Excepcional y no les vamos a reír.